Hola amiguitas, ahora les damos este moño pequeño, sencillo, fácil, muy bonito. Espero les guste la idea de este moñito. Materiales que utilizamos fueron los siguientes. Con estas tres tiras de listón vamos a realizar lo que es el moño base. Tenemos tres tamaños de largo. Este listón tiene 2.5 centímetros de ancho, de largo hemos cortado 22 centímetros y lo sellan en las puntas y lo marcan en el centro. Y esta tira tiene 42 centímetros. Con estas tres tiras armamos el moño base. Y para el moño del centro tenemos cuatro tiras de listón. Este listón falla o gros, tiene 2.5 centímetros de ancho, de largo las tiras son de 29 centímetros. Utilizamos una pinza, un broche y listón delgado para tapar la costura. Aquí vamos a sellar las puntas. Marcamos el centro. Y colocamos alfiler. Mira amiguitas, vamos a armar el del lado derecho. Colocamos el listón de esta manera. Dobladito. Esta tira la vamos a doblar atrás. De esta manera. Acá nos va a quedar el triángulo. Llevamos hacia este lado. Volvemos a doblar. Esta tira abajo la colocamos arriba. Y aquí doblamos hacia el centro. Y doblamos acá. De esta manera nos va a quedar la pieza. Esta más larga y una más corta. Aquí vamos a sujetar con este broche. Y ahorita pasamos postura. Mira amiguitas, para esta parte del lado izquierdo lo vamos a hacer de esta manera. Aquí tenemos el listón diseño por el frente. Nuevamente, doblamos aquí diagonal. Bajamos. Cruzamos acá. Nuevamente, doblamos estas tiras. Subimos la más larga. Giramos. Esto va al centro. Y esto va al centro. De esta manera nos va a quedar la parte de izquierda. Y al unirlas nos va a quedar el moñito. Vamos a pasar costura. Y luego hacemos la corbata base. Y luego hacemos la corbata base. Ya fruncimos y nos queda esta partecita como una mariposa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y nos regalen un like. Nos veremos en otra oportunidad amiguitas. Dios les bendiga.